Para mi realmente es un privilegio estar en la Academia de Fran Palomeque Más que todo para mi ha sido una experiencia de vida más que un curso Considero que lo que nos transmite Fran, aparte de su energía Es que nos transmite cada uno de sus conocimientos Más de lo que nos puede decir en palabras Creo que podemos sentir en cada una de esas emociones que puede arrancar de nosotros Que Él da lo mejor Y lo mejor de eso, valga la redundancia Es que también nos invita a que demos lo mejor Esta es una información no solamente que se puede quedar en manuales En escritos, sino que hacerlo vida Más que todo transmitirlo a personas que en ese momento pueden necesitar una palabra Pueden necesitar un abrazo, una práctica Algo que pueda llenar sus vidas Como decía al principio, como experiencia de vida podemos aportar a muchas personas Hay un mundo fuera que nos espera El taller quizás hoy día culmina Pero la misión que nosotros tenemos de vida en aportar a muchas personas Más bien comienza desde ahora y para toda una vida Muy agradecido a Fran Palomeque Muy agradecido al staff Y muy agradecido a cada uno de nuestros compañeros Porque ellos también han aportado en nuestras vidas Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video